Así que vamos a ir comenzando, como les decía yo al comienzo, con la proclamación de la sirena y de las dinfas infantiles del Carnaval 2014. Pero para eso antes necesitamos que se haga lo propio con la sirena infantil del pasado año, del Carnaval 2013. Así que para ir comenzando, la recibimos bien acompañada de Antonio José Reyes Guzmán, la sirena infantil de la sirena. Paola Parraganos Barrientos. ¿Dónde que no viene guapa Paola que ya se le va acabando el reinado? Y la señal de que aquí no se aniten perros, que bien Antonio, hijo. Bueno, pues ya está con nosotros esta guapísima niña barbateña, así que vamos a ir viendo las nuevas bellezas para el presente Carnaval. Recordamos que tendremos un fantástico pregón que les aseguro que no va a dejar a nadie indiferente y que va a ser un verdadero espectáculo que será pronunciado por los barbateños Leo Alemán y Antonio Manuel Jodar. Pero para eso, antes llega el turno de la sirena y de las ninfas juveniles de este Carnaval 2014. Yo creo que podemos ir empezando, ¿no María del Mar? Cuando tú quieras, Manolo. Pues vamos a ir recibiendo a esta corte de verdadera belleza barbateña, pero eso sí, igual que hemos hecho al principio, necesitamos que nos acompañe la sirena juvenil del Carnaval 2013. En este caso, viene acompañada por el señor alcalde, don Rafael Quirós, y ese fuerte aplauso para la sirena del 2013, Nazaret Gómez Quirós. Nazaret emocionada y es que no puede evitar recordar que seguro que ha sido un año en el que ha disfrutado de su reinado durante las fiestas de nuestro pueblo, en este caso de la feria, pero ahora también, como no, del Carnaval. Seguro que pasó un gran Carnaval en el pasado año, pero bueno, llega el momento, nos paré de ceder el puesto. Leo Alemán y Antonio Manuel Jodar. Para boneros del Carnaval de Barbate 2014. Este año radio Barbate con el uso del pañaliquiá, y vivido por Paco Alba que con su dato no queda. Y para comenzar a la jugada, que me vale o la alemán. Vamos al ratito puntero, a que bien lo vamos a pasar. Y para comenzar a la jugada, que me vale o la alemán. Este año radio Barbate con el uso del pañaliquiá, y vivido por Paco Alba que con su dato no queda. Y para comenzar a la jugada, que me vale o la alemán. Como piso en los comentarios, y con Paco en el punto, formarán el mejor equipo de toda la radio discusión. Este año radio Barbate con el uso del pañaliquiá, y vivido por Paco Alba que con su dato no queda. Y para comenzar a la jugada, que me vale o la alemán. Como piso en los comentarios, y con Paco en el punto, formarán el mejor equipo de toda la radio discusión. Formarán el mejor equipo de toda la radio discusión. Muy buenas noches a todos, gracias por vuestra presencia. Estamos esta noche aquí, para transmitir este gran y extraordinaria función desde el Teatro de los Sueños y de los Mejores Recuerdos. De más de media vida dedicada a la música y a los carnavales. Muy buenas noches a todos, radio oyente y público y presente en nuestro maravilloso estudio. Ubicado esta noche en el Colegio Bahía de Barbate. De esta forma, realizaremos el pregón que anuncia el carnaval de 2014. Gracias por estar con nosotros, arropándonos ante la difícil tarea de desarrollar un pregón que esperamos que sea del agrado de los aquí presentes esta noche. Querido radio oyente y público asistente. Se nos comunica por línea interna que pronto se abrirán las cortinas del Gran Teatro de los Recuerdos. Y podremos escuchar la primera de las agrupaciones que actuará esta noche tan especial. Mientras que eso ocurre, me gustaría preguntar a Antonio Manuel Jodal de dónde viene su afición al carnaval y cómo comenzó en este mundillo del carnaval. Bueno, pues mi afición me viene de familia, evidentemente. Por mis venas corre el veneno que mi madre, doña Antonio Domínguez Varo, me dio de mamá, cantándome coplas de mi misabuelo, que se llamaba Manuel Varo Mavia, al que le decían el viribomba, porque siempre cantaba canciones picarescas y entre ellas la viribomba. Y la gente en carnaval lo paraba por la calle y le decía, ¡Manuel, cántame la viribomba! Y viribomba se le quedó. Recuerdo también en un almacén de fruta situado en la calle Padre Castellón, donde solía pasar mi infancia en casa de mis abuelos. Se podían oír compases carnavalescos y yo, encaramado en la reja de una ventana, me fui envenenando de esas coplas. Eran los ensayos de Manuel Varo y Guillermo Andúzcar, que en gloria esté, fenicios, corregidores, embrujos. En el citado almacén comenzó a tragarse una comparsa juvenil, los traiñeros, que pudo ser mi primera agrupación, tocando la caja, pero por aquel entonces era muy tímido. Y quiero recordar que estaba tocando la caja cuando escuchó una voz diciéndome, ¡Quillo, qué haces mirando para abajo! ¡Que te va a comer parse de la caja! Era un hombre con barba que me asustó bastante y yo no sabía dónde meterme y ya no fui más. ¡Ay, qué verdad, cosas de chiquillo, eh! Pues yo recuerdo mi infancia acompañada por aquella guitarra que aprovechaba cualquier momento para intentar sacarle alguna melodía con apenas cinco añitos de edad. A base de dedicación conseguí que aquel instrumento tan grande se hiciese cada vez más pequeño y fuese la mejor de mis amigas. Ya en la adolescencia recuerdo también la reunión en cualquier plazoleta de nuestro querido pueblo, con chicos y chicas donde la guitarra era el centro de atención. El hecho de que algunos amigos escuchasen cinta de comparsa hizo que poco a poco se nos fuese metiendo el veneno en la sangre. ¡Ay, dichoso venenillo! Finalizaba el verano de 1980 y se iba a crear una comparsa juvenil para el carnaval de 1981. ¡Ay, chico! Eran los maletillas andaluces. Necesitaban chavales que tocaran la guitarra y fue mi gran amigo Oda, aquí presente, que se enteró de la formación de la comparsa, el quien avisó para que fuese a hacer una prueba. Y así llegué yo a Arcanaba por culpa tuya, hijo. No sé si agradecértelo o echártelo en cara. En fin, cuéntanos tú cómo llegaste a los maletillas andaluces, Antonio. ¿Cómo llegué yo? Pues con el tambón, repescado de la banda de Pedro Lugo y de la mano de Antonio Alba, que por ahí anda, que andaba buscando un bombo y una caja para la comparsa. Yo recuerdo cómo estuve ensayando justo hasta que comenzó el carnaval. Y por amor y adolescente los andaré en pleno carnaval. Las cosas que se hacen cuando uno es en crío con muy poco sentido. Sí, anda, anda, que no le haces tirar a los maletillas, piche. Recuerdo cuando iba al paseo marítimo con las cintas de casé de caleta, ángeles y demonios o los orfos. El amigo Felipe Varo, que por ahí anda también, y mirando al catalán chico. Yo le decía, Felipe, si tú vales para esto, vente con nosotros para hacer una prueba que están buscando gente para los tramperos. Y así fue. Y vaya así, Felipe aprobó. Bueno, ya hemos escuchado por línea interna, nuestro control así nos lo comunica, que se han presentado a la primera agrupación de la noche y se van a abrir cortinas de este fantástico y este ficticio teatro de los recuerdos que vamos a apuntar aquí esta noche. Vamos a escuchar la presentación de esta comparsa que se llama Los Golfos en las voces de unos queridísimos compañeros, los cuales hoy nos vamos a reunir desde, pues, yo diría que unos 32 años. Ahí queda eso. ¿Vamos los compañeros? Vamos a acompañar los compañeros, vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!